Increíble, ¿no? Uno de los delincuentes baja y conduce la moto de este joven que estaba desayunando. Esto es San Juan de Miraflores. Al puesto de esta señora, a la zona, ha llegado nuestro compañero Alonso Dávila para darnos mayor información. Alonso, buen día. Adelante. Buenos días, compañeras. Información en vivo, tal como lo mencionan, desde San Juan de Miraflores, Avenida Salvador Allende, más conocida como Pista Nueva, en donde el día de ayer, en este punto, ocurrió un asalto a un motorizado que se encontraba comprando su desayuno en este puesto. Llegan dos motos, en una de ellas habían dos sujetos. Uno de ellos se baja, saca un arma de su cintura y apunta al joven de 22 años que se encontraba con su moto acá y le terminan robando su vehículo, que era utilizado para trasladarse y para trabajar. El joven tiene 22 años. Él, por miedo, no desea dar su identidad, pero nosotros lo tenemos aquí para que nos declare y nos cuente exactamente qué es lo que pasó. ¿No podrías contar exactamente de dónde llegabas y cómo, digamos, te interceptan estos sujetos? ¿Qué tal, buenos días? Sí. Estaba viniendo de la avenida Benavides con dirección para la paradero pileta, justo en esta esquina, fue donde me paro para yo comprar mi desayuno y dirigir a mi domicilio. ¿Y pronto te ves sorprendido por estos tres sujetos que estaban a bordo de dos motos? Sí, vinieron por esperar al señor que me atienda, estaba parado ahí, a la mano izquierda se estaciona una moto, una Duque 200 color blanca, y en la parte posterior se estaciona una Pulsar 200 color blanca. Ahora, ¿qué hace la demanda de sacar un arma? ¿Tú llegas a ver el arma? ¿Sí tenía un arma? El copiloto de la parte de atrás tenía un arma y lo sacó, y bueno, estaba también protegeando la billetera y el celular, y ya no puse resistencia y fue donde sacó el arma y ya retrocedí para atrás nomás. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te ves acorralado por estos tres sujetos y te apuntan con el arma? Bueno, al principio pensé que era una broma o algo, pero después cuando lo vi, vi el arma y vi que me hicieran palabras o veces, diciendo baja, tal, tal, tal cosa, y bueno, estaba un poco como temeroso, así, dije... Esta moto para trabajar, ¿verdad? Sí, para trabajar, yo trabajo de amanecida, trabajo de seguridad, y bueno, siempre paso por acá, esta es mi ruta siempre, ¿no? Compañeras, Claudia Pamela, el joven ha tenido que sacar un préstamo para poder adquirir su moto y ahora se queda con tremenda débil. Sí, bueno, la moto está pagada, ¿no? Pero para eso he tenido que sacar un préstamo y todavía no logro pagarla, ¿no? Todavía tengo esa deuda. ¿Y qué le da al oso? Digamos, la indignación del joven de 22 años, cuéntame Pamela, cuéntame. Sí, hemos escuchado el testimonio de la víctima, pero lo que conocemos también es que estos sujetos a veces ofrecen a través de Marketplace, de las redes sociales, la venta, ¿no?, de esta motocicleta. ¿Él ha podido rastrearla? ¿Él ha podido tener, no sé, alguien en redes sociales no ha visto su moto a la venta? Normalmente estos sujetos, cuando rodan este tipo de vehículos, las ofertan a través de las redes sociales o a través de un mercado negro. ¿Tú has podido rastrear, ver si en las redes sociales se oferta tu moto? No, he buscado y todavía no hay nada. Todavía parece que lo han estado, lo están guardando todavía, ¿no? También estos sujetos tienen, digamos, la modalidad de luego de robar, llamar para exorcionar a su víctima. ¿No has recibido ningún tipo de llamada? ¿Ningún familiar tuyo ha recibido una llamada? No, todavía no he recibido ninguna llamada de ninguna persona con respecto a la moto. Estamos esperando. El joven nos indicaba que aún no se han comunicado con él, ni mucho menos ofertan su moto en redes sociales. Esta zona, digamos, vamos a describir un poco, es muy transitada. El robo ocurrió prácticamente a las 7 de la mañana del día de ayer. Aquí vemos que para ser muy temprano ya el tránsito, las personas caminan, pues un paradero muy concurrido aquí en San Juan de Miraflores, el paradero pebal. Sin embargo, estos delincuentes hacen de la suya sin importar dónde y cuándo. Ahí tenemos la cámara de seguridad que pudo registrar este robo, pero los delincuentes poco o nada les importan estos mecanismos, pues igual siguen haciendo de las suyas. Vemos que llegan dos personas en una moto acompañadas de otro sujeto también motorizado y hacen con el arma en mano de las suyas y le quitan su moto a este joven de 22 años que se queda con tremenda deuda y sin su vehículo. Vamos a conversar, digamos, aquí con las personas que suelen, digamos, trabajar, tomar su desayuno acá para irse a trabajar y conversar un poco acerca de la seguridad en esta zona. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Panamericana Televisión. Muchos robos y asaltos en este punto de San Juan de Miraflores. Sí, acá en Pista Nueva, sí, bastante robo. Más bien, ahora ha bajado porque esta zona era un sitio donde robaban bastante, Carlos. ¿Suelen ocurrir estos robos? Ustedes llaman a las autoridades. ¿Les hace caso o no? No, no llegan, no llegan tiempo. No llegan tiempo, tardan un día, dos días en las denuncias que uno pone y no hacen caso. Justamente el señor dice que no llegan, sin embargo, en esta zona que es Pista Nueva, hay tres comisarías cercanas. Una de las que es la César Vallejo, que está a tan solo tres minutos de aquí y cruzando toda esta pista encontramos dos comisarías. La de Pamplona 1, Pamplona 2. Dos comisarías por el lado y por aquí una. Tres comisarías y la autoridad, según aquí el señor que nos ha declarado, no existen, no llegan cuando ocurren estos robos. Conversamos también con el señor aquí que está vendiendo su desayuno y él nos comentaba minutos antes que está a favor de esta ley que prohíbe que dos personas, sobre todo dos varones, circulen en una motocicleta. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Panamericana. Usted nos comentaba que estaba a favor de esta ley que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta. Claro. Sí, por supuesto, porque... Aquí hay muchos robos en esa modalidad. Claro, le pasó esta vez a un vecino y puede ser cualquier persona, ¿no? Un familiar, un primo. El señor nos decía ahí que, digamos, está a favor de este mecanismo que está debatiéndose y él espera que pueda ser aprobado y dos personas no circulen en una motocicleta. Es la información que tenemos, Claudia Pamela, desde San Juan de Miraflores. Bien, muchas gracias por la información, Alonso. Vean ustedes, increíble cómo actúan estos sujetos, ¿no? Ya lo tienen todo preparado, ¿no? Llegan dos en moto, dos en una moto, porque uno de ellos es el que tiene que encargarse de manejar la moto que acaba de robar, ¿no? Todo planificado. Y, lamentablemente, la víctima es este muchacho que solo estaba tomando su desayuno antes de irse a trabajar.